La 66ª legislatura se dedicó a todo menos a dictaminar iniciativas en materia de salud. De acuerdo a su compendio de iniciativas, entre el 11 de noviembre de 2021 y el 28 de agosto de 2024, los diputados locales presentaron 312 iniciativas de ley. De estas, solo 21 se relacionaron con el rubro, y únicamente 12 estuvieron directamente relacionadas con reformas a la Ley de Salud del Estado. A pesar de ello, los diputados locales rechazan ser la legislatura menos productiva. Yo te puedo decir que nosotros hicimos iniciativas que sí han cambiado la vida de los veracruzanos. Otro ejemplo del marcado desinterés de los legisladores en la prevención y atención de la salud pública de los veracruzanos es el fallido intento de reforma a la ley para enfrentar la epidemia del VIH. La llevamos al Congreso del Estado de Veracruz, la entregamos al inicio de la legislatura y sigue en el cajón. Nunca llegó al pleno. A eso sí nos recibieron con fotos, salimos en el periódico, en la gaceta. Ahí está la ley. Entre 2018 y 2021, diversas organizaciones de la Sociedad Civil de Veracruz y México, con asesoría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros especialistas, revisaron la ley para enfrentar a este virus en Veracruz. Su análisis determinó la necesidad de crear una nueva ley debido a factores como el lenguaje discriminatorio, la falta de perspectiva de género, de perspectiva de niñez y juventud, no tomar en cuenta la diversidad sexual y no tener un enfoque multicultural. El problema es que cuando tú te acercas al cabildeo para tratar de ofertar los conocimientos, los datos que tú tienes para poder entrar a la etapa de negociación, es decir, acá se necesitan recursos, es muy difícil. Venga usted mañana, venga pasado, no está, salió la diputada, salió el diputado. El Congreso actual está por culminar para dar paso a la conformación de la 67ª Legislatura de Veracruz, donde algunos de los diputados actuales se re-eligieron, pese a no haber dictaminado ni una sola iniciativa en materia de salud. Elías Durán, Meganoticias.